La Telepolémica La Telepolémica Esteban, muchas gracias, cordial saludo para los compañeros de los televidentes O sea, que feliz Navidad Desde ahora Ganó el mejor del año porque fue el que más puntos hizo Santa Fe en la reclasificación Clasificó a Alonso Calda Copa Libertadores Dejó al Junior metido en la Sudamericana Y al Medellín sin nada, sin copas Con las manos vacías ¿A usted le gustó el partido final? ¿Qué tal Esteban? Buenas noches Sí, me gustó, me gustó porque Hubo de todo Sí, hubo de todo Y pronunciamos que Santa Fe iba a ser el campeón La lluvia y nos daba el estadio Granizo Una tensespera Buena arbitraje Prudente decisión del árbitro Perfecto, me pareció señor Borda Sánchez Sí, claro Buenas noches Un saludo correr para todos Los dos arbitrajes de la final estuvieron acorde Fueron a la altura Bueno, le pegó Messi al gol Pipe como le pega Perdón, le pegó Arias como le pega Messi ¿Qué tiene usted para regalar esta noche Con tanta expectativa Que nos envió a Díaz? Buenas noches a todos Para seguir con el rojo y con el blanco Tenemos Recuerden lo que habíamos estado Postergando durante varios fines de semana El guayo de Lionel Messi Con su firma Aquí la tiene la firma Del mejor jugador del mundo En varias ocasiones Según la FIFA Hoy Vamos a entregar esto Qué regalazo de Navidad Para el que se lo quiera llevar El guayo De Lionel La pulga Argentina Al final de la telepolémica A propósito Le pegó Arias Como le pega Messi Sin guardar proporciones Le pegó Arias Como le pega Messi Ensayen en la casa Vayan al potrero Vayan a las canchas mañana Y lo intentan Lo intentan A ver qué tan fácil es Karol, ¿cómo le va? Querida amiga, ¿cómo está? Esteban, buenas noches Y buenas noches a todos Nuestros televidentes Yo tengo el banderín de la final Para entregarles a ustedes Devátenle un poquito, por favor Que lo está tapando el computador Hermoso ¿Qué tal? ¿Qué tiene que hacer? Qué buen recuerdo Tienen que escribir A nuestro correo electrónico Telepolémica ArrobaCMI.com.co O a nuestro Twitter ArrobaLaTelepolémica Recuerden que Todos los regalos Los entregamos A través de Servientrega Centro de Soluciones Está navideños No me haga fieros Que mire lo que yo tengo Pero mira por delante Esta la envió Santa Fe La camiseta De El señor Omar Pérez Ah no Del genio Este es un regalo Que Quien lo reciba Lo va a recordar Y por siempre Pero tenemos camisetas De Medellín Porque Medellín Seguirá Escribiendo historias Que envió el señor Raúl Giraldo Y la junta directiva Con Eduardo Silva Esta también Caro les informará Cómo se puede llevar Esta camiseta Del glorioso Poderoso mejor El poderoso Independiente Medellín Que no pudo Pero que Ahí estuvo en la final Si señor Y también tenemos La de Independiente Santa Fe El mejor Independiente Medellín Digno rival De Santa Fe En el día de hoy Campeón del fútbol Así que A escribir acá La telepolémica El título Es de Santa Fe La gloria Es de Santa Fe Santa Fe El mejor equipo Del año en Colombia Yo vivo por ti Yo vivo por ti Por ti Por ti Yo vivo por ti Yo vivo por ti Por ti Por ti Yo te alento Si para Yo te sigo A todas partes Como expreso Querido Eres una Tres de alta Que no quiero jurarte Que quiero Hasta el infinito Yo te alento Si para Te sigo A todas partes Como mi Santa Fe Eres una Tres de alta Que no quiero jurarte Celebran los jugadores Dentro de la cancha Cancha se abrazan Lloran Pero la fiesta del público Pipe, Mario Todos ustedes La fiesta del público El estoicismo Es que el aguacero Que tuvieron que aguantar hoy Lo que tuvo que soportar La gente Tuvimos Paciencia en el estadio Tranquilitos Y todos los que estábamos En el estadio Estuvo bueno porque Festejaron los jugadores No tuvo mucha gente Al campo La decisión del árbitro Luis Sánchez No sé de qué opinaba Borda De postergar media hora más El inicio del compromiso Para que el césped Y la grama Estuviera en plenitud De condiciones Claro Debía hacerlo Para que el drenaje De la cancha Funcionara bien Y lo hizo Media hora más Pero el partido Se jugó Dos detalles buenos Sirvió Sirvió Dos detalles buenos Me parece que Eso de que se haga La vuelta olímpica En la cancha Es interesante Para evitar los desbordes Del público Y lo segundo Lo segundo Tiene que ver con que Al equipo Que termine segundo No lo premien Eso me parece bien Casi uno siempre ve Los jugadores Llegan aburridos A recibir las medallas Se las quitan De mala gana Hoy no premio Hoy había algo Muy bonito Y era que el estadio Estaba lleno Todo santapereño Yo recordaba la final Con Nacional Esa derrota Aquí la tristeza Que hubo ese día Pero como el fútbol Tiene revanchas Y son muy gratas Felicitaciones para los hinchas De Santa Fe Que fiesta están viviendo Esta noche en Bogotá En Colombia Y en el mundo Esta canción la dedico A mi equipo favorito Con el corazón te canto Mi lindo Santafecito Allá en el 48 Tú fuiste el primer campeón 58 y 60 ganas 82.5 Algo si tiene que cambiar La gente que ama Santa Fe Son las canciones Tienen que cambiarlo Que haya un aficionado Por ahí Que sea un compositor De música Gabriel Romero De esos Ahora hay mucha gente Talentosa y creativa Si hombre Por aquí estaba Celedón Que haga Que es muy querido Celedón Que haga un tema De Santa Fe Hay que modernizar Todo eso De Gabriel Romero Él tiene una versión De canción Dedicada a Independiente A Santa Fe O sea que él ganaba Por lado a lado hoy Si fuera Medellín O si fuera Santa Fe Seguimos hablando De los segundos 90 minutos Que leyeron El octavo título La octava estrella Independiente Santa Fe Escuchemos algunos De los protagonistas De este título Carrera Sufrido Yo creo que Teníamos una Una ventaja Que nos alcanzó La diferencia Que sacamos en Medellín De seis puntos Teníamos que sacar Mínimo cuatro Lo conseguimos Y bueno Gloria a Dios Porque hoy tenemos La octava Gracias a Dios Siempre Gracias al trabajo A los sacrificios Que hacemos siempre Y bueno Hoy se ratifica Todo eso aquí Son cosas bonitas Que uno De todo aprende De títulos De lesiones De partidos malos De partidos buenos De concentraciones De compartir Uno aprende de todo En Santa Fe Hemos estudiado Cosas inolvidables Y que al final Yo creo que nos ha servido Para conseguir grandes cosas No solo este título Sino el que conseguimos Después de 37 años La Superliga Como le digo Casi una final De Copa Libertadora Entonces Han sido cosas Inolvidables En poquito tiempo Escuchamos a Luis Carlos Ayres Entre otros Ahora jugador De Santa Fe Que fue jugador En su época Del Deportivo Independiente Medellín En Sport Life Encontrarás Lo mejor de moda deportiva En marcas como Adidas Dribuc Nike Merrill A6 Under Armory Puma Atentos Que se viene la Navidad Solo originales Veamos las mejores jugadas Por Live De la fecha Habrá alguna duda De toda la participación De Camilo Miren lo importante Que fue Cuero Atacando el espacio Sin hacer contacto Con la pelota El rebote Que maneja Mosquera Y el mal respaldo De Hernández Yo equivocado En ese tipo de función Y la forma Llena de destreza En que impacta Sobre el balón El jugador Luis Carrió Los Arias Siempre acostumbrado Hacer gol En las grandes finales Con Santa Fe Pero ¿Dónde comienza el gol? Es lo más importante El saque de Camilo Vargas Fundamental Creo que Camilo fue Rechazo de Mosquera Y la forma como la coge Arias De sobrepique Pero el saque de Camilo Es muy bueno Mira donde la pone En el área grande Y era en el momento Menos pensado del partido Era un minuto Del segundo tiempo Porque Santa Fe En el primer tiempo Se vio dominado En el control de pelota Control territorial Más sin gol Desde porque Independiente Meñinco Un ataque incesante Pero desordenado Que había hasta pegado Una pelota En el palo De Marín El famoso gol de Camerino ¿No? Usted me permite Me ha comprendido Cardoso Hay tanta gente Viendo la telepolémica Seguidores de Independiente Santa Fe Por ejemplo Me confirman Sintonía Desde distintos lugares De la ciudad Pero vamos con Nuestro compañero Redactor deportivo Acá Javier Carbonell Quien se encuentra En el sitio Donde celebra Independiente Santa Fe Javier Buenas noches ¿Cómo le va? Así es Esteban Nos encontramos aquí Desde el estadio Metropolitano Desde el parque Metropolitano Simón Bolívar Donde a esta hora Miles de hinchas Cardenales Se congregan Para celebrar La octava estrella Del Independiente Santa Fe Una estrella Sufrida A los Santa Fe En el último minuto Empatado El Independiente Medellín Y la angustia Se apoderaba De sus hinchas Pero al final Fue la octava En dos años Y medio Santa Fe celebra Dos estrellas Después de la que Consiguió Wilson Gutiérrez En el 2012 Y ahora esperan Por el equipo De Gustavo Costas Ese equipo Cardenal Que logró ser El mejor del año El mejor de la reclasificación Esteban Y como usted lo puede observar Aquí ya están Congregados Todos los hinchas Cardenales Muchos vinieron Desde el estadio Nemesio Camacho El Campín Otros estuvieron acá Mirando el partido Y ni siquiera El mal clima Ha amainado La intensidad De esta gran celebración Por ahora Esperamos La llegada Del recorrido Del triunfo Como lo han denominado Los hinchas Cardenales Y apenas Y apenas Estén acá Los jugadores Los protagonistas De este título Volveremos con ustedes Estudio Esteban Para entregar Todas las incidencias Del nuevo título Del equipo Cardenal Estaremos todo el programa Acompañando Independiente Santa Fe Me dice Holman Maldonado Gratis Compra ya Marcando Gratis Desde tu celular Numeral 332 Recuerden Numeral 332 ¿Qué esperas? Para tener el mejor Entretenimiento Con DirecTV Suscríbete ya Congela tu factura Por dos años Y recibe dos meses Gratis de programación Compra ya Numeral 332 DirecTV Te cambia la vida Néctar es patrocinador De Santa Fe Exitoso Néctar No Nos patrocina Acá en la telepolémica Y es patrocinador Oficial De Independiente Santa Fe Levantamos la copa Entonces Es ganador No levantamos la copa Pero con Néctar Con Néctar Señores vamos a comerciales Ya retornamos Tenemos mucho Para compartir Esta noche De fiesta De fin de año Y de celebración Del título de Santa Fe En la telepolémica Aquí en CMI Al retornar Cada uno de nosotros Va a recordar Uno de los hinchas Más famosos Del equipo cardenal Este es el bus que a esta hora Se desplaza Se desplaza Al parque Simón Bolívar Imágenes logradas Por CMI Con todos los jugadores Del equipo cardenal Victoriosos Campeones Del fútbol profesional Colombiano Versión Segundo semestre Liga Postobón Que a propósito Se retira Como patrocinador Del fútbol colombiano Los hinchas Que van tras el bus Los que van adelante Del bus Se acuerdan de Javier La última vez que Santa Fe Quedó campeón Que casi lo pise el bus Bueno Más adelante Tendremos nuestra información A Javier No fue Alexis No, Alexis No, Alexis No, Alexis No, Alexis No, Alexis Fue José Pero bueno Juan Carlos del fútbol Ahora Santa Fe campeón No faltará un hincha Que dice Pues que me pise el bus Un hincha famoso De Santa Fe Pipe El periodista Daniel Samper Ospine Director de Soho Y el papá también Sí Bueno Un hincha de Santa Fe Pedro González El paisano Don Gediondo Un hincha de Santa Fe Nuestro colega Jorge Alfredo Vargas Saludo para él Un hincha de Santa Fe Pacho Santos Gran periodista Y muy hincha de Santa Fe Un hincha de Santa Fe ¿Se lo pide famoso? Porque es que Hay una cantidad De muchos hincha de Santa Fe Camilo Caicedo Saludo para él Un hincha de Santa Fe Uno que ya no está Fernando Pacheco Un hincha de Santa Fe El señor presidente De Colombia El doctor Santos Y un hincha de Santa Fe Yamida Cae No es la monería Yamida Felicitaciones hermano Un abrazo muy grande Porque yo sé Cómo sufre Yamida Andrés Carreño Es comisionado A propósito Hinchas de Santa Fe El pueblo también Ni más faltaba Correos a esta hora En la telepolémica Claro que sí Vamos con Camilo Gamboa Que nos dice Gran programa Felicitaciones A todos los santafereños Daniel Manzano Dice Omar prometió Hace dos años La octava Y hoy lo cumplió Muchas gracias campeón Y Andrés Martínez Nos dice Feliz con la octava De Santa Fe La segunda estrella Que veo Y el mejor regalo De Navidad Muy bien ¿Por qué elegir Entre un volante de marca Y uno creativo Si se puede tener uno Que vaya y vuelva? ¿Por qué elegir Si puedes tenerlo todo Con el nuevo De todito cuatro Salsas Que viene con un sobre De mayo mostaza O barbecue ¿Por qué elegir Si tienes de todito cuatro? Bueno ¿Por qué Santa Fe Mario Banemirac Es campeón? Me parece que El campeonato Lo ganó en Medellín Ese fue el partido Clave Donde lo dio vuelta En 30 minutos Y hoy supo Mantener la ventaja Se encontró Con el gol Y lo supo manejar Estoy completamente De acuerdo con usted Mario Me parece que Santa Fe juzgó El ritmo De saber Que estaba ganando Ya la final El partido Lo ganó Medellín Y hoy sabía Que un 0 a 0 Que en cualquier momento Podía venir un gol Como lo aprovechó Arias Aguantó un poquitico Le regaló la iniciativa La pelota Inclusive después del 1 a 0 Fue Medellín El que propuso El que atacó El que buscó Como no marcó La ventaja siempre La tuvo Santa Fe No fue en Medellín Para mí Y no fue acá Fue a lo largo del año Porque Santa Fe Tuvo en un momento O en unos pasajes Del campeonato Una notable irregularidad Santa Fe Identificó muy rápido El fútbol Que pretendía Santa Fe Contragolpeó Con acierto Con cabalgatas Incontrolables De Cuero y Morelos Supo sobreponerse A la ausencia De jugadores claves Como Winder Medina Como José Julián De la Cuesta Y mire que en las finales Con su figura Omar Pérez Santa Fe Tuvo una gran Participación De sus defensas Y defensores Tenía un estilo De juego muy definido Al final Rubrico Con éxito O no Pipe Si lo que muchos Decían en el título De hace dos años Que Santa Fe Era Omar Pérez Y es más Ahora Son once guerreros En el terreno de fuego Demostró que No estando Omar Pérez Tiene un buen equipo Siendo Omar Pérez Sin ninguna duda Es el líder Y en el sector defensivo Hoy tuvo orden Que era fundamental Cortar ese circuito De Cano Con Marrugo Y eso lo hizo Independiente Santa Fe Y le dio resultado Vamos a utilizar un término Muy paisa Los paisas dicen Que se gana O se pierde Diarepa Y lo de Santa Fe No es Diarepa Es una consecuencia De un trabajo Ilvanado a través De la seriedad De la dirigencia Y del compromiso De los jugadores Ellos tuvieron algunos baches A lo largo del campeonato Y supieron sobreponerse A esos baches Me parece que lo de Santa Fe Es justo en medio de todo Su clasificación a Copa Puede haberse quedado Con las manos vacías Hace unas cuatro o cinco fechas Y sin embargo Santa Fe hoy tiene Copa Libertadores La posibilidad En la Superliga Contra Atlético Nacional La que termina como local Porque el primer partido Es en Medellín De ganar Independiente Santa Fe El paso a la Copa Suramericana Hay reacciones Más reacciones Tenemos acá En la telepolémica Porque vivimos intensamente El triunfo De Independiente Santa Fe No, muy feliz Contento por esto Que está pasando Otra estrella más A nuestra camiseta Feliz por la hinchada Feliz por Por todos los santafereños Por el club Otra estrella más Al palmarés Y bueno Bendiciones a Dios Por esta Que nos dio tan lindo Estar celebrando Navidad No, muy hermoso Muy hermoso esto Venía trabajando Todo un semestre duro Todo el semestre Y no todo el año Creo que Es un premio Al esfuerzo A la humildad Al gran grupo Que formamos este año Es justo En el año Fuimos mejor Tanto en Copa Como en Liga La verdad En Copa Se nos escapó Con Tolima Y bueno Esta tenía que ser Gracias a Dios Que nos dio la oportunidad De disfrutar La octava Que tal esta jugada Que tal esta jugada Néctar Una jugada para disfrutar Ponte fútbol Ponte Néctar El gol del campeonato El gol del título El que marcó Arias Es espectacular Por concepción Por definición Todos los ingredientes La espectacular Acción de Arias En ese remate Que se fue a la portería Todo el año Este la cogió Precisita Mario Lo que significa Ese gol En la zona Del terreno de juego Que más había sufrido El aguacero Un botecito Cuando pica Miren como sale Es un golazo Es un golazo El arquero hace todo el esfuerzo Pero es que la pelota Va tan bien La jugada La hizo varias Se acuerdan Que esta jugada Hacía mucho equidad Con el ex y García Hizo mucho goles Jugada laboratorio Jugada de estrategia Jugada muy bien lograda Pero hay que contar Con un jugador De una condición técnica Para entrarle a ese balón Con la capacidad Que lo hizo Arias Un jugadorazo En Independiente de Santa Fe Que parece también Toma vuelo Porque tiene ofertas Del exterior Haciendo una pausa Antes de ir al informativo Semóvil Porque tenemos más Para compartir con ustedes Ayer estuvimos en la final Mario De la final de la Copa de la Patria Terminó Con mucho éxito Se hizo Juan Augusto Jaramillo Alcaldía de Villa María A propósito A esta hora nos ve El alcalde de Villa María Juan Antonio Valencia Lo mismo Nos están viendo Algunos seguidores De la telepolémica Don Alfredo Betancur Un saludo para él Y Sandra Betancur Vamos al informativo José Móvil Para retornar A la telepolémica Esto es La fiesta de Santa Fe La que se cumple a esta hora En la capital colombiana Y en el resto del país Hinchas afloran Por todas partes Expresando el sentimiento Que habían contenido En las finales anteriores Como dice Mario Banemera Contra el Deporte Estolima En la Copa Postobor Y contra Atlético Nacional La última vez que disputaron liga Hay otros hinchas Que también están celebrando Están celebrando Los hinchas del Junior Por la clasificación A la Sudamericana Y los hinchas del Once Caldas Ricola Rendón Juan Carlos Erazo Por la clasificación A Copa Libertadores Bueno aquí está Javier Directamente Desde el Parque Simón Bolívar Javier adelante usted Así es Esteban Les recibo aquí Desde el Parque Simón Bolívar Como usted lo dice Y de aquí la fiesta Para los hinchas Esperan con ansia La llegada del recorrido De la victoria Independiente de Santa Fe Nos indican Que el autobús Que trae a los jugadores Que lograron la octava estrella Para el equipo cardenal Ya está muy cerca de acá Ya pasaron la calle 63 Con carrera 50 Pero aquí nos encontramos Con los hinchas Los más felices Por la obtención de la octava Para el equipo cardenal Bueno recuérdeme su nombre Por favor Buenas noches Mi nombre es Daniel Cuellar Daniel Usted vivió Me dice La estrella del 2012 Háblame de alguna diferencia Que haya encontrado Con esta estrella De pronto La ansiedad que se vivía En esa pasada estrella Sí O sea La final de esa vez Fue porque llevábamos Muchos años sin ser campeón Digamos yo llevaba Más de 15 años Sin verlo campeón Yendo al estadio siempre No dejándolo nunca Ni un partido Y gracias a Dios Se nos dio en esa vez Entonces fue más emocionante Pero igual esto Es algo único Vivir esto Es algo mágico Acuérdeme su nombre Anderson Gómez Anderson Bueno Hablemos de un jugador Fundamental en este título Luis Carlos Arias Estaba en duda Finalmente jugó Y hace el gol Que asegura el título Para el equipo cardenal Se lo merecía Es un jugador Que siempre entregó En todos los partidos Es amor por la camiseta Creo que ese es un trabajo Que vienen haciendo Pues las directivas El club Desde hace mucho tiempo Y es considerar A cada jugador Como de la familia Crear una familia Dentro del equipo Me parece que eso Es la parte fundamental Para no solo este título Sino para el título anterior Y a pesar del pasado Poderoso de Arias Jugó como si fuera El más hincha De Santa Fe El amor propio El amor propio Por la camiseta Adicional no solo él Sino cada jugador Creo que entregó todo El arquero que tenemos Camilo Vargas Es un arquerazo Omar El capo siempre será Un referente Acá Y ojalá Se diga mucho más Muchas gracias Bueno Como ustedes lo pueden observar Jugadores que ya se meten En la historia grande Independiente de Santa Fe Aquí seguimos esperando Esa caravana Que trae lentamente Al equipo cardenal Para celebrar con sus hinchas Yo vuelvo a su estudio Esteban Con usted a estudio Y más adelante Nos encontraremos acá Esperamos ya Con los jugadores Aquí en la tarima Para celebrar con ellos Y conocer Sus impresiones Acerca de esta nueva estrella La octava Para el cuadro cardenal No se mueva de ahí Que necesitamos informes Para los noticieros de mañana Porque si no Pase por la tesorería amigo No hay problema Bueno ¿Cuáles fueron Los tres mejores jugadores De Santa Fe En toda la campaña Invocó comentaristas Especializados Sobre el tema Usted Mario César Obviamente el primero Muchas gracias Y le dejo rodar Unas imágenes de Omar Pérez Y lo comparte o no lo comparte No crea que lo estoy coaccionando Pero es que creo que No es muy difícil Escoger los tres Bueno Para mí Omar Pérez El mejor de todos El jugador referente Ya ha mucho tiempo Omar siendo el más importante Del cuadro cardenal Y lo ratificó Una vez más esta temporada Omar Pérez A pesar de que al final No estuvo ¿Sabe que Omar Es muy respetado En el interior del equipo marino? Lo quiere mucho Y tiene trayectoria Y pone respeto Dentro del campo Y fuera del campo ¿No? Para mí Tiene pelota quieta Sí, sin ninguna duda Es el mejor Es inteligente Para interpretar Y leer el partido Maneja los tiempos Maneja los tiempos Es un pasador Es un pasador fecundo De una gran calidad Omar es un jugador De tranco lento Pero de fútbol rápido Muy inteligente Este va a quedar En la historia de Santa Fe Porque consiguió dos títulos Y ese detalle de Costa Muy bueno Porque él está lesionado Faltando un minuto Fue un detalle muy bueno Señor Y para usted Le ruedo otra imagen A ver si lo comparte o no Como dice mi mamá Hijo mío Entre los tres Que van a jugar Yo comparto la idea De lo de Omar Pérez Y también adhiero A esta votación Que pone a Camilo Vargas Entre los tres mejores Jugadores de Santa Fe En el semestre En la final Fue clave Camilo Vargas En el primer tiempo Contra Medellín En el Atanasio Sacó varias jugadas Claras de gol Sobre todo Una tajada A Yonel Goma Hernández Y hoy En el estadio Nemecio Camacho El Campín Varios mano a mano Que también Sacó de peligro El balón Que estaba en su área chica Camilo Vargas Otro de las grandes Si me permiten Yo en mi podio Ubico primero a Camilo Segundo ubico a Omar Pérez Y Kike Aquí viene un tercero Para que usted comparta Con Barremera A ver si lo compartimos No estamos de acuerdo Es el caso De Luis Carlos Arias El hombre de los goles Bonitos Y definitivos En Independiente Santa Fe Mario Para mí también Es un jugador Determinante Quizá no tiene el nombre De Pérez O de Vargas Pero sin ninguna duda Fue fundamental El más regular Jugó casi todos los partidos Jugó en funciones Diferentes Carrilero Volante por izquierda Media punta Delantero Y siempre apareció En los momentos difíciles Como hoy En el gol Que le dio el título A Santa Fe ¿A la vía fácil de elegir o no? Sí Pero yo incluiría También en ese podio Digamos en el cuarto lugar A Wilson Morelos Que hizo 10 goles Máximo artillero De Santa Fe Pero cuarto Pero antes Deben incluir a mí También a Mesa Porque Mesa Tuvo una gran regularidad Trabando en el sector Y Daniel Torres Independiente de Santa Fe Daniel Torres También No, quémoslos con los tres Son los mejores Me dice Cardoso Que vamos a comerciales ya Bueno, vamos a comerciales Esto es corrido Muy rápido Carlos Candia Santa Fe Es el Real Madrid De Colombia Ganó el mejor equipo del año Eduardo Vega Nos dice Soy hincha de millonarios Pero celebro desde mi casa El triunfo de Santa Fe Y Guillermo Patiño Gracias Telepolémica Un año de domingos En la jugada Del fútbol colombiano Ya volvemos Volvemos el 11 de enero Con un especial Del profesor Luis Fernando Montoya Que espero esta noche Presente un saludo acá Hacemos una pausa La segunda y última pausa De comerciales de este año En la Telepolémica Aquí en CMI Señor Morda ¿Algo para discutirle al árbitro Y para el arbitraje en todo el año? Esteban La final Cerraron bien los árbitros Hay que decirlo La comisión acertó En el nombramiento De esos dos árbitros De las finales Don Luis Sánchez pitó Hizo bien su trabajo Tomó decisiones acertadas Y lo importante fue que Fue justo Por esta acción Expulsó acertadamente Al técnico Hernán Torres Por un saque de banda Que el árbitro tenía razón No, no No, no No dio una expulsión ¿Me permite un paréntesis? Pero por supuesto Se aculilló Torre Y no quiso dirigir la final Porque eso no da Para una rabieta de esas No, aquí se pedía Una acción de penalti Sobre Erner Que tampoco hubo Saltan a cabecear Obviamente caen los dos jugadores Ahí estuvo Y en esta acción Se pedía penalti Sobre Moreno De Bejarano La guardameta al Medellín Considero que saca el balón Una poco acrobática La acción Pero considero que Discúlpeme No le entendí Lo último ¿Qué quiso decir usted? Acrobática La acción De Moreno Que no hubo falta Muchas gracias Feliz Navidad Que no hubo falta Yo creo que cuando el árbitro Pita bien Hay que hablar de la pelotica Los protagonistas Los que están dentro Y fuera del campo Por eso Borda habla tan poquito Es que no ha hablado Y tenemos más hinchas Porque los hinchas Son el soporte De este espectáculo El mejor espectáculo Del mundo El fútbol con Santa Fe En este caso Campeón De chiquita Siempre alentándolo Y por fin Logrélo campeón Gracias a Dios Gracias a Dios Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Bueno Hay gente Hay unos que son verdad Los hinchas Y otros que no son hinchas Es que le estaba mencionando Uno que quiero darle un saludo ¿A quién? Manolo Belón Bueno Noticias rápidas No tenemos la imagen Pero tenemos que aprovechar Hubo un golazo Yo no sé si lo tiene Cardoso Si lo tiene Me ayuda por favor Un golazo de Exoto En la última jugada En el Mainz Mire este golazo Yo que ya las tiene Además las 10 noticias Muchachos Gracias Cardosito Muy amable Otro abrazo para usted Feliz Navidad Y feliz año Y lo hace cuando ya está Terminando su recorrido En el fútbol alemán Porque de regreso a Colombia Se espera mañana Estampe su firma Con el 11 Caldas Y es el primer refuerzo Del equipo de Manizal Una noticia rápida Por favor Abandonan la institución Bernal Jefferson Cuero Delantero independiente De Santa Fe Se va a vacaciones A Portugal Pero seguramente Juegue en México Oscar Rodas Fue campeón Con el Bolívar De ese país De Bolivia Del altiplano Suena para reforzar A millonarios Germán Ezequiel Cano Yorleis Mena Jugaron su último partido Con Independiente Medellín Y van al fútbol mexicano Es muy probable Que se vaya Luis Fernando Mosquera Del Cali Y Carlos Lizarazo Está esperando Sus exámenes De laboratorio Para firmar En Estados Unidos A propósito De Mosquera Se va Porque acuérdense Ustedes Que Mosquera Abandonó La disciplina De Santa Fe Y Pecoso Castro Abandonó La disciplina De Santa Fe Porque Mosquera Había argumentado Una lesión Que no se le pudo comprobar La relación De ellos No es muy buena Otra noticia más El febrero 4 Será el partido De ida Contra el Corinthians Del 11 Caldas Por el repechaje Partió de vuelta El 11 En el Palo Grande De Manizales Hay una pregunta Aquí Esteban Que si Camilo Vargas Se va para Nacional Ya lo acabo de decir Confirmado Confirmado Si señor Se va El campeón de la vida Este especial Lo va a hacer El 11 De verbo acá Y será la reanudación Una versión más Una entrega más Un año más De la telepolémica En un recuerdo grato Del profesor Luis Fernando Antoya Vamos a entregar Las camisetas A todos los televidentes A todos los televidentes A todos los de la mesa De trabajo Sinceramente Lo recuerdo mucho Porque Semanalmente Me Me están saludando Y veo que no se han olvidado De mí Y no nos vamos a olvidar De usted Profesor Montoya Vamos a ir con la intensidad Del caso Las experiencias Vividas recientemente En su casa Con su señora Con su hijito Con todo su entorno Conmueve al profesor Montoya Pero también Lo lleva a uno A amar la vida Y agradecerle a Cristo Claro Vamos a entregar Todas las camisetas Hombre Que muchos regalitos Primero El guayito El guayito Se lo lleva Un televidente Que se llama Juan Carlos Arbelá Esa mano Que aparece ahí Tan inoportuna Que nos mandó Un meme Super divertido De nosotros Los de la mesa Jugando fútbol Como un personaje De Navidad Lo voy a retuitear En la cuenta De la telepolémica Para que ustedes lo vean La camiseta de Santa Fe Se la lleva Joana Chaparro El banderín Esta perdóname Yo la muestro La camiseta de Marferas La que nos envía La gente de Umbro También la gente de Santa Fe Miren lo bonita Explica Wilmer Aristizal Desde Cali Que el Isarazo Va para el Cruz Azul De México Juan Cherrián Se llevó el banderín Arroba Juan Cherrián La camiseta del Medellín Se la lleva Javito Veral Arroba Javito Veral Y la otra camiseta Se la lleva Jason Flechas Felicitaciones para ellos Señora Algo más Un pedido Al niño Dios Feliz año para todos Gracias por compartir aquí La telepolémica Para nuestros anunciantes Para todos los muchachos Que trabajan Tras de cámaras Para nuestro productor Y director de cámaras Cardoso Que siempre ha estado con nosotros Para Marilu Su asistente de lujo Para el muchacho Todo el domingo Esperamos seguir Y habrá más informes Desde el Parque Simón Bolívar En todos los servicios de mañana De CMY Ustedes se imaginan Cómo va a estar CMY Mañana todo pintado rojo Todo pintado rojo A Eddie Gutiérrez Que nos da la manito Aquí tras de cámaras También A todos Ana Mileque se fue Y está viendo el programa Su esposo se va para el Deportivo Quito A usted señor Un abrazo Y lo quiero mucho Igualmente Esteban Feliz Navidad Hasta luego Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias por la sintonía Que Dios los bendiga Feliz Navidad Y próspero año Que Dios los llene de bendiciones Lo quito por ti 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 Los delitos y paraños Te sigo a todas partes Como se expresó querido Eres una enfermedad La que no quiero curarte Te quiero hasta el infinito Los delitos y paraños Te sigo a todas partes Como se expresó querido Eres una enfermedad